Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Far Cry 3. Y nada, voy a hacer otra misión secundaria más. Mi pequeña, a la que enseñé a andar, a correr y a cantar, está muerta. ¿Espera, y Senin la ha matado? Bueno, no, pero es culpa suya. Enfermó del corazón y él quiere saber dónde está enterrada para acabar y recuperar su anillo. Por favor, si eres un buen hombre, dale un buen susto. ¿Cómo? Le dan miedo las armas. Dispárale, pero no le mates. Haz que huya y dile de parte de Rohana que deje la tumba en paz. Por favor, que dejen a mi hija en paz. Pues nada, lo dicho, vamos a dar un susto al marido. No, que no sé con qué dispararle, si con la pipa o... O con esto. Me dispara la pierna con esto. Me voy a reír yo. A ver, ¿quién cojones es el marido? Yo digo que será este. Esta vez no te escaparás. ¿Senin? ¿Qué quieres? Tengo un mensaje de Rohana. Deja en paz la tumba de su hija. Lo suyo es mío, estábamos casados. Dejaré la tumba en paz, lo juro. Por favor, por favor. Bueno, ya está. Vuelve con Rohana. De nada. ¿Le has visto? ¿Se lo has dicho? Ha entendido el mensaje. Gracias. Por favor, toma. No es mucho, pero es tuyo. 500 dólares. Ya veréis. Pues nada, voy a dejar aquí este episodio, esta misión secundaria, que la verdad que ha sido muy corta. Casi todas son cortas, pero esta ha sido extremadamente corta. Y nada, espero que os haya gustado y hasta luego. Tengo que huir.